Para mí un curso de milagros hoy día es la base de mi filosofía de vida. Lo que más me impactó podría decir que es el poder transformador que tiene. Un curso de milagros tiene una propuesta que pareciera espiritual, pero en realidad va mucho más allá de eso. Mi nombre es Marina, actualmente estoy emprendiendo como acompañante en Bioneuroemoción. Soy de Argentina, aunque vivo actualmente en España. Conecté con Enric a través de YouTube hace varios años y fue a partir de un curso de milagros. Algo me atraía de él, algo me atraía de su mensaje, así que insistí un poco y después lo empecé a entender. Y bueno, su mensaje me llegó muy fuerte. Y ahí nació mi interés también por Bioneuroemoción y bueno, todo un mundo que se fue abriendo. Si bien a través de la Bioneuroemoción fue como bajarlo a algo más cotidiano, a algo más que yo pueda realmente experimentar en el día a día. Esto fue el punto de conexión más fuerte que tuve con Enric. Lo que más me impactó podría decir que es el poder transformador que tiene. La transformación se da, se da de por sí. Yo cuando entré en contacto con el curso de milagros, empecé a percibir transformaciones en mi vida, ya solo leyendo el libro. Esto que tiene Enric de traducir a algo mucho más cotidiano, a pasarlo al día a día, y ver cómo uno realmente lo está llevando a cabo. Que no quede todo en teoría. Que en la teoría suena muy lindo y uno cree que sí, pero al final no. No hay nada como llevarlo a la práctica. Y me parece que ese es el fuerte de Enric. Y eso es lo que a mí me dio un curso de milagros a través de él. Pude ver con mucha más claridad estos aspectos que sí estaban en mi cotidianidad y que yo no los estaba viendo realmente. Enric tiene como esa habilidad de convertirlo en algo muy simple. Lo que quizás puede ser, no sé si complejo, pero lo que sí tiene un curso de milagros y que yo he notado también que le pasa a muchas personas, que genera alguna resistencia por el lenguaje que se usa. Hacerlo a través de Enric lo convierte en algo mucho más cercano y realmente poder aprovechar los beneficios del curso, que van mucho más allá de la fe. En Occidente perdimos mucho este canal con lo espiritual, ¿no? Entonces, tener la posibilidad y abrirse un poco a volver a encauzar todo eso de alguna manera, porque sí está y sí lo tenemos. Y sí considero que es muy necesario entrar en contacto con esa parte más profunda nuestra. Me parece muy importante porque, bueno, al final los problemas están en el plano mental, ¿no? Se crean ahí, viven ahí, se desarrollan ahí. Y ir a la raíz de los problemas me parece que es importante. Y un curso de milagros es un entrenamiento mental. Entonces, desde ese lugar, digamos que los cambios repercuten hacia todos los planos de la vida. Hacer este curso con Enric fue revelador porque el mismo hecho de hacerlo me reveló una trampa del ego, que era creer que yo ya sabía todo acerca de un curso de milagros y que ya sabía cómo lo estaba aplicando en mi día a día. Y el subestimar al ego a veces puede ser un grave error. Lo que me llevé del curso fue aprender a perdonarme, aprender a cuándo estoy moviéndome desde la culpabilidad, aprender a cuándo estoy haciéndome daño a través de los demás. Mis cambios fueron en todos los planos, pero sobre todo a nivel interno de poder encontrar ese espacio de paz en mí. De poder identificar cuándo no es por ahí, cuándo está el ego haciendo de la suya, cuándo necesito perdonarme, porque por eso mismo, ¿no? El perdón por haber creado una culpabilidad que no es en realidad. El contacto con un curso de milagros tiene un poder transformador muy fuerte y sí. Y por supuesto me llevé todo esto que tiene Enric, que sabe traducir a un lenguaje sencillo, lidiar con situaciones, estar más conscientes del origen real, ¿no? De todas las situaciones que se nos van presentando o problemas. Lo que se puede encontrar en Enric y en sus enseñanzas a través de un curso de milagros es la simpleza en que convierte el mensaje y el llevarlo a lo cotidiano. Podemos permitir que nos transforme y realmente empezar a cambiar esa percepción para poder acceder a una realidad que es la que tiene que ver con nosotros, ¿no? En definitiva. Yo este curso lo recomendaría tanto a personas que se están iniciando, que les resuene y que quieran darle una oportunidad a volver a conectar con esa parte espiritual. Lo que ofrece el curso va mucho más allá de la fe y tiene que ver con entrenar la mente. Me parece un muy buen curso tanto como para iniciarse como para los que ya estamos más avanzados, entre comillas, en esto, porque yo era de las que ya tenía el libro y tal, y sin embargo siempre se están aprendiendo cosas nuevas. Hacerlo a través de Enric es encontrarse con lo cotidiano, con un mensaje simple, realmente al final es como placentero, ¿no? Es el placer de ir transformándose, diría yo.